¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo medio y nosotros somos... ¡Extremos! Bueno gente, en este video les presentamos el Que Prefieres Challenge. Para empezar este video vamos a empezar con Piedra, Papel o Tijera para ver cómo se va a ir desarrollando el juego. Bueno, que empiece el video. Piedra, Papel o Tijera. Piedra, Papel o Tijera. ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué querida! Bueno, recuerda a ver con Rodrigo, te vamos a dar dos opciones para ver qué es lo que tú prefieres. Venga, venga. Yo digo uno y vos decís otro. Bien. ¿Qué prefieres? ¿Un shot de vodka con aceituna o un shot de dulce de leche con vainilla y aceituna? Los primeros, los vodka y aceituna. Listo. Vodka. 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 Sardina Con bicarbonato Y Puré de tomate O Fernet Con esencia de vainilla Y un caldo adentro Sardina con puré de tomate Y bicarbonato de bicarbonato Bueno Bon Una 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 Y Y R Vamos, vamos Deja que comete la sardina, cuida Engordando al extremo No está tomando nada, ¿no? Como que un pecho Le gusta, le gusta Parece que está agarrando un garzo de alguno que estaba coqueando ¿Cómo se hace lleno de ego? No, si está bien, comete, llega a estar feo, mi nace lo va a comer, pues ¡Cumplido! ¡Cumplido! Bueno, vos sabes que es lindo venganza, ¿o no? La venganza es dulce Así dice La venganza es muy buena, mata el alma y la envenena A ver, ¿qué prefieres mi abuela? Vodka Shampoo Y aceitunas O Fernet Caldo Y yogur Fernet, caldo y yogur Muy bien Vamos a encontrar preparativos Fondo, eh? Bueno, le vamos a dar un minutito más profundo a ese perro Papá Así, así, así Así, amé así, re tranquilo La doña en la casa cocina así Juntito ahí Para darme ese gustito Para darme ese gustito A comida de mediodía, papá Proteín Proteín Proteínas Para que Desarrollen un buen físico Sí Sí Bueno Vamos a entrar Para dar un poquito más estado No sé No sé, el color ¿Ya se cuenta que el chocolate está, boludo? Un dulce de leche Un dulce de leche que se delviteó el... El helado decretido Un dulce de leche Uy, hasta acá saliendo el dulce de leche, papá Tranquilo Tranquilo No hay que irse No hay que irse Estamos con mi querido amigo Mariano Mariano Se aguanta todos los vómitos No hay Bueno, vamos Oh, Dios Qué feo Qué feo Qué rico, pues, ya Está rebueno, ¿verdad? Es rico, boludo Es caldito Puz Dulce de leche derretido Cubo de pollo pasado Acá de bebé con puz Es negro, coño, ¿verdad? Ay, qué cosa más Ay, ya no, ya no Uy, mira cómo cercano es, papá Cuando te cae mal la comida y vas al baño Cha No, no 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 2, 3 Ese ya va con bronque Un rayito mas Por que llorar boludo? Fue una historia muy triste Hay falta de tenis y ese vaso boludo Ya estamos en el baile Cumplido 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 Bueno gente ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejarnos y subirles likes Compartir nuestros videos También les vamos a dejar nuestras redes sociales En las cuales nos puedes seguir Les vamos a dejar en la descripción del video Nosotros somos EXTREMOS